Ya estamos de regreso y en esta ocasión les tengo una gran sorpresa. Está con nosotros mi queridísimo Luis Gerardo. Luis Gerardo, bienvenido a la casa de Sazonarte. Muy encantado de estar aquí. Feliz, súper contento y listísimo con esta receta. Cállate, que ahorita que vi los ingredientes yo así... No, porfa, quiero llorar. Está... Bueno, con una cerveza se me antoja cañón. ¿Verdad? No, esto es riquísimo. En Monterrey es un exitazo siempre el chile. Tú eres de Monterrey, ¿verdad? Yo soy de Monterrey, arriba del norte. Oigan, saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo en Monterrey. Qué bonito lugar, qué bien se come. Está lleno de chavos, ¿no? Que están yendo a estudiar para allá. Sí, la gente de ahí es hermosa, te trata súper bien. La ciudad, yo estoy feliz de haber nacido en Monterrey. Te lo juro, y la gente es súper simpática. Bueno, a mí, la gente es súper simpática. Lo que abren la boca y te ríes. Es muy divertido. Oigan, pues ahí en casita vamos a ver rápido los ingredientes de esta receta para que noten. Para esta receta vamos a utilizar un chorizo picado. A ver, pero, pero, voces. ¿Vos como al monstruo? Monstruo. Una cebolla picada. No, media cebolla picada. ¡Guau, guau! Yo me río. Ahora yo como bruja. A ver. No me va a salir. Mejor, mejor... 400 gramos molida de cerdo. ¡Andale! ¡Andale! Ahora a ver, a ver, a ver, date esta con voz de... Tres salchiches cortadas en rodajas. Yo te ayudo con sal y pimienta al gusto. Y ahora a ver, piénsate, una de... ¿Qué será? Dos jitomates en cuartos. ¡Wow! Ahora, a ver, una de bebé, de bebé. Un diente de ajo. Ahora una de viejito, órale. Un cuarto de taza de salsa katsu. ¡Ay, no manches! Otra de viejito, otra de viejito. Una taza de frijoles cocidos con su caldo. Y aviéntate la última, sexy. Cuatro piezas de pan para hot dogs. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Bebé! A ver, cuéntame un poquito más de tu vida, porque, digo, con esto de que estabas haciendo las voces, voy a poner aquí el chorizo un poquito a dorar. Con eso que estabas haciendo lo de las voces, me estabas comentando que estás en una obra de teatro. Sí, que se llama Poter Potter. ¡Poter Potter! Sí, en el Teatro Hidalgo. Somos dos actores en escena en donde tenemos que interpretar. Uno de ellos es Enrique Chí. Ajá. Interpreta a Harry Potter. Y yo interpreto a los demás 23 personajes. A ver, no, perdón. Sí, sí, sí. ¿Y cómo le haces? ¿Te divides en pedazos? Sí. Digo, lo padre será que me pagaran como a 23 actores, ¿verdad? ¡Claro! ¡Pero chin! Pero sí, entonces lo padre es que cada uno habla distinto, se mueve distinto, y tienes que buscarle ahí como la magia. Y como actor es maravilloso, porque puedes crear todos los personajes. ¿Cuánto te tardaste en crear los personajes? Pues fueron, la verdad, en dos semanas montaron toda la obra y después en tres semanas ya empezamos todo el proceso de acoplarnos. Obviamente iban cambiando porque de repente yo decía, ¿qué tal que el profesor Dumbledore habla de tal forma? Y a los dos días decían, no, y si mejor habla así. Claro, vas como madurando con el personaje, ¿no? Claro, sí. A ver, tú échale la cebollita. A ver, vamos a ponerle la cebollita. A ver, ten. Guau, entonces es un rollo de... Híjole, es que qué complicado. Digo, yo no soy actriz, ¿no? Soy drama queen, pero actriz no soy. Y este, pero debe de ser un poco, no sé, pues sí, complicado encontrar esta parte de los personajes en donde cada uno tiene un tic o una voz. Exacto. Una esencia. Guau, la experiencia debe haber sido maravillosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y como te deja crear como actor, es maravilloso. Tenemos la oportunidad de que metemos muchos chistes nuestros, metemos mucha de nuestra cosecha, entonces podemos, tenemos como carta abierta para proponerle al director y todo. A ver, Luis, pero tú has estado en tele, teatro, ¿qué más? Cine también estuve en que le dijiste adiós. Estar o no estar. Sí, en todo. Yo, mira, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Ajá. Y, pues, mis papás, yo creo que no me querían en mi casa desde chiquito, entonces me metían a clases de baile, canto, actuación, natación, fútbol, vólibol, de todo. De todo. Y puedes ir descubriendo que, oye, me gusta el fútbol, oye, no me gusta el tenis, me encanta cantar, pero no me gusta bailar. Entonces, me pude meter... Qué padre que tus papás te dieron eso, ¿eh? Sí, entonces, me pude meter a muchas clases y descubrí que me encantaba esto y después tuve la oportunidad de que me mandaran a Madrid a estudiar. ¡No, andé yo, ve! ¡Olé! Aprendí a hacer tortilla de patata y todo eso. ¡Ay, qué rico! Sí, delicioso. Y, pues, ahí estuve estudiando teatro musical, aparte estuve en clases de actuación, clases de baile. Después de eso me fui a Nueva York unos veranos a estudiar. O sea, mi hijo, eres international. ¿Verdad? I pick English. I pick English. Sí. Oye, ¿y cuál es tu favorito de todo lo que has hecho? ¿Dónde te has divertido más? De todo. Uy, pues, mira, la verdad, he hecho muchas cosas. Me encantó Mi adicción, mi maldición, una serie de Discovery Channel, producida por Blindspot, porque era drama total. O sea, venía mucho tiempo haciendo teatro musical. Ajá. Pero lo de Mi adicción, mi maldición era un drama total, era un drogadicto que tocaba fondo y tenía que... Ay, Dios mío. Pues, aprender realmente qué pasa con cada una de las drogas y cuál es la diferencia cuando uno se mete uno y otro. Yo, la verdad, soy súper ñoño. Claro, y tenías que investigar un poquito. Tenía que investigar y el director de contenido me decía, no, cuando es tal cosa tienes que actuar de tal forma, cuando te metes tal droga es así. Híjole, qué difícil. Entonces fue una experiencia increíble y fue como quitarme la careta de Luis Gerardo. No solo hace tele de comedia, también puede hacer tele de drama, ¿no? Salchichitas. Salchichitas. Tele de drama. Oye, qué interesante. Yo me meto en los zapatos de un adicto y sí debe ser muy complicado. Finalmente un vicio es... Es un vicio, ¿sabes? Sí, sí, es muy fuerte. Yo incluso cuando nos juntamos a verlo, el capítulo, que lo vio mi mamá, o sea, me habló colgando y me dijo, oye, mijito, pero estabas actuando, ¿verdad? Eso no... Y yo me hablaba, ¿cómo? Cúrame que estabas actuando, cúrame. Sí, sí, sí. Oye, pues qué difícil, qué padre experiencia. Sí, lo bueno de estos capítulos es que es para que la gente se dé cuenta de lo feo de las drogas, pero que también pueden salir adelante. Por supuesto. O sea, fueron casos de gente que tocó fondo, que salió adelante y que ahora ya están limpios y tienen una vida plena. Y sí se puede. Claro que se puede. Siempre se puede. Cuando hay voluntad, que eso siempre se puede. ¿Qué es licuo? El tomate con el ajo. El jitomate con el ajo. Exacto. Nada más le voy a dar una cajadita. A jitomate, que aquí es jitomate, ¿verdad? Pues está igual, yo sí, el jitomate, tomate. Me da mucha risa como todo eso de en Monterrey es... Es igual limonada o agua de limón y aquí no. Sí, y aquí es, ¿no? Que voy... Que sí es limonada, pero... De joven, le encargo una limonada. Uh, no, joven. Tenemos agua de limón. Sí, que dices... Es lo mismo, ¿no? Claro. O que te la piden que si con mineral, que si no, Sí, la katsu, ¿la pongo o no? La katsu, pues si quieres, la ponemos al pilar. Ah, ok. Entonces nada más licuo este rollo. Es un ajo y el jitomate, que voy a licuar. Claro, para hacerle el puré de tomate. Ajá. O si tienen el puré de tomate, lo pueden poner ya. Ok, le pongo tantita sal. Ándale. Sería bueno, ¿no? Oye, ¿y entonces aprendiste a cocinar cuando vivías ahí en España? Aprendí, sí, aprendí a cocinar cuando me fui de mi casa. Bueno, cuando salí, obviamente cuando fui a España. También viví en Cozumel, seis meses. ¡Ande! Sí. ¿Lugar favorito? ¿Para vivir? Ajá. Uy, sí, Cozumel. Cozumel, encantó, sí. Como no, te despiertas y ya te estresaste, ¿no? Claro, no, aparte. Ya me quiero imaginar, ¿qué hago? ¿Pongo esto? Sí. Ajá. Aquí se le echamos el puré. Tenía 20 años viviendo en una isla en el Caribe y trabajando, actuando en un musical. Bueno, feliz. Sí, pues como no, mi rey. ¿Le echo los frijolitos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, pone los frijolitos. Yo siempre le pongo así como tú un poquito de caldito para que haga. Ay, a mí me gusta con caldo. Si se pasan en casa siempre de caldo, nada más le tienen que bajar al fuego y dejar que reduzca y lo vuelve a tomar. Y si no, siempre la fécula de maíz es maravillosa. Oye, y entonces, invítanos. Yo quiero que nos invites. Invítanos a verte en dónde te encontramos. Danos toda la información porque tenemos que ir a ver. Sí, pues ahorita... Actuar tantísimos personajes, Luis Gerardo. Estoy en una obra que se llama Potter, en el Teatro Hidalgo, jueves, viernes, sábado y domingo. Es una parodia hermosa de Harry Potter. Contamos en 70 minutos los siete libros de Harry Potter. En 70 minutos. A mí me podría dar el corriente de todo esto. Yo te voy a ir a ver, ¿eh? Claro, para toda la gente que es fan, le va a encantar. Y la gente que a lo mejor vio una película o ya no pudo ver las demás, le va a entender a la historia de Harry Potter en estos 70 minutos. Yo tengo que... Oigan, vayan a verlo. De verdad, es una maravilla. Aparte de que es un hermoso ser humano. Me encanta porque ya sí tienes todas las herramientas. Hay que ir a ver, descubrir a nuestros talentos mexicanos. Un gran actor. Te deseamos muchísimo éxito. Muchísimas gracias por venir. Ahí te vamos a estar viendo. ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter es arroba Luis Ger Ayala. Y en Facebook estoy como Luis Gerardo Ayala. Ahí está, búsquenlo. Vamos a verlo. Teatro Hidalgo. Teatro. No puede ser teatro. Teatro Hidalgo. No se lo pierdan. Eso va a estar buenísimo, Luis Gerardo. Muchísimas gracias por venir con nosotros. No, gracias a ti, hermosa. Encantado. Cuídate. Y suerte. Aquí ya el chili talk ya está. Lo que vamos a hacer es tostar el pan. ¿Estoy bien? Claro, sí. ¿Le pongo la katsu? ¿Aquí va la katsu? Sí, aquí va la katsu. Entonces vamos a poner aquí la katsu. Para que agarre colorcito. Color... Oye, qué rico. Entonces le pones la katsu y después esto se vaya a rellenar con la carnita de sá. Ajá, sí, como si fuera un hot dog. Le ponemos el chili vine aquí y el chili dog. Pero ¿chiles en vinagre o así? Yo no, porque luego como es para niños, a mis sobrinos no les gusta. ¡Ay! ¡Es receta para niños! Claro, sí. Para todas las señoras que luego ya no saben qué hacer en casa, el chili dog es maravilloso. Pues te adoro, porque nos está pidiendo de Facebook recetas para niños. Eres lo máximo, Luis Gerardo. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo queda. Gracias, gracias. Gracias por venir. Muchas horas. No, gracias a ti, corazón. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!